Estás presenciando el show más impactante del territorio nacional. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes de Parrandas y Cacetas. Bienvenidos a lo mejor de la música, Vallenata en vivo. Estamos emitiendo nuevamente nuestro programa desde el Centro Comercial Unicentro. Y como siempre, sorpresas e invitados muy, pero muy especiales. En la tarde de hoy tenemos sorpresas grandísimas para todos ustedes. Voy a llamar a nuestro C-Móvil de Parrandas y Cacetas a una hermosísima y encantadora dama. Ella es Nathalie. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Pero que se sienta bien fuerte. Nathalie, mi amor, bienvenida. Qué chévere tenerte aquí en Valledupar, en Parrandas y Cacetas. Bueno, que seas tú, que le cuentes. Vamos a saludar al público, vamos a saludar al público. ¿Cómo está Valledupar? Le notan el acento. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Gracias, mi vida. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a pasarla rico acá un ratico chévere, parranda acústica. ¿Qué más? Para terminar el festival como es. Con todos los juguetes tiene que ser aquí, con Parrandas y Cacetas, en el Centro Comercial Unicentro. Pero qué tal si ya pronto, Nathalie, referenciamos un poco, pequeñito ahí, sobre tu vida musical y artística. Bueno, les cuento. Yo soy oriunda de Chiriguaná, César. Aquí se arquitica. Pero ajá, me fui muy pequeñita a vivir a Bogotá. Soy sobrina de un gran artista. Fui corista de Gali Galeano muchísimos años. Y bueno, me la he pasado como andando de un lado para otro porque viví también casi nueve años en Francia. Y como lo he dicho siempre, no sé si algunos de pronto me vieron en un programa que se llamaba Nathalie en Casa del Artista, una peluca que andaba por ahí con artistas riéndose y cantando. Ese era yo. Bueno, la idea es que, como siempre lo he dicho, decidí volver a mi tierra a cantar Vallenato otra vez. Porque, bueno, quería volver a mi esencia, volver a mis raíces. Pues tuve la oportunidad de verdad de haber experimentado, aprendido en muchas culturas diferentes, muchos géneros de música también que canté diferentes. Pero quería volver a hacer esa música, nuestro folclor, con el que nací, con el que me crié, el que me hicieron escuchar a mis papás cuando era niña. Y bueno, estamos hoy aquí presentando nuestro primer sencillo, más que antes, una canción de Iván Calderón, producida por mi gran amigo y productor, Carlos Huertas. Y bueno, aquí estamos con todo el cariño para ustedes. No, Nathalie, usted sí habla bonito yo. Bueno, y sin más preámbulo, aquí está Nathalie en Parrandas y Cacetas, lo mejor de la música, Vallenato en Vivo. Bueno, y como hablábamos de volver a las raíces y volver a la esencia, esta canción es una de mis canciones favoritas, porque es uno de los homenajes que se han hecho a los juglares, a ellos que nos han dejado y que nos siguen dejando este legado de nuestro folclor vallenato. Nuestro género musical con el que yo sé que todos hemos crecido aquí, que hemos siempre escuchado. Esto es un homenaje para todos los juglares del Vallenato. ¡Ay, hombre! Bueno, y los que se lo sepan, lo pueden cantar con nosotros, ¿no? Dicen que hay arriba, cerca Manáure, en un paraje que le llaman la Tomita. Se escuchan cuentos, se escuchan cantos, una parranda con guitarra y mucha risa. Y cuenta la gente que es un espanto y que son almas que habitan en la sabana, que son felices en sus encantos y que mantienen la alegría de la montaña. Y dicen que los versos son los versos de Emiliano. Dicen que los cantos son los cantos de escalona. ¡Ay, hombre! Bueno, y los que se lo saben, cantando con nosotros. Y dicen que los versos son los versos de Emiliano. Dicen que los cantos son los cantos de escalona. Y dicen que después que cantan lloran, como si un amigo se ha alejado. Dicen que después que cantan lloran, como si un amigo se ha alejado. ¡Usted! Eso, esta gente por acá se lo sabe. Vivirán cantando. ¡Eso! Y viajan juntos sin tener destino. Van eternamente, van rendiendo. Los llevo el viento, los trae el viento. ¡Ay, los llevo el viento, los trae el viento! Y los llevo el viento, y los trae el viento. ¡Vuelva! ¡No cambres con sentimiento! ¡Todo con la manito arriba! ¡Ya! 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 ¡Oigo la palma! ¡La palma! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Voy a educar! ¡Y qué rico el vallenato! ¡Voy a educar! 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 Y dice, y dice Y cuentan de que a veces llegan al plan Entre las casas de Emiliano y Toño Sara Cantan tres canciones y después se van Y se despiden cantando a la vieja Sara Y dicen que Leandro los oyó en San Diego Cuando cantaban por el cerro Media Luna No venían cantando, recitaban versas Y se reían por aquella sabrosura El de las carcajadas era el viejo ponchocote 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 Riendose de un cuento que contaban de beceras Y se decía en poesías toda la noche Hablaban de amores y de penas Desde siempre decían poesías toda la noche Hablaban de amores y de penas Hagan en los vientos de tu pasado Vivirán cantando por los caminos Hagan en los vientos de su pasado Y acá juntos sin tener destino 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 Muchas gracias, este público no se merece menos, ¿sí o no? Claro, ni más. El que canta, canta hasta en oscuridad, ¿sí o no? Hombre, claro que la oscuridad con este pelo es peligrosa. ¿Sí o no? Bueno, de pronto hacerle coros a tu tío Gali Galeano durante tanto tiempo, cantar ranchera y de pronto pasar, bueno, de la ranchera al vallenato, el cambio yo creo que no es como tan brusco, no sé de música, muy poco. Pero de pronto, usted que sí sabe, ¿cómo hizo de pronto para de pronto acoplar? Bueno, como le dije, el que canta, canta hasta en oscuridad. Puede cantar merengue, vallenato, salsa, reggaetón y canta de todo. El problema es que con mi tío pasé también por muchos estilos, porque ese hombre no solo canta ranchera, cantó balada, cantó salsa, cantó vallenato, cantaba de todo también. Entonces, sí, fue una experiencia increíble, la verdad. Imagínate ese gran mentor y, bueno, estar con él girando en Colombia, en Centroamérica, en Latinoamérica, en todo el mundo. De hecho, duré casi seis años como corista de Gali Galeano, entonces es una gran experiencia. No, mejor dicho, usted está más preparada con un yogur. Buenísimo, me encanta, Natalie. Bueno, y eso de las redes sociales también, de pronto, usted la maneja súper bien, ¿ah? Bueno, digamos que, bueno, lo del programa fue una cosa chévere. Pero buenísimo, ¿sí o no? Ya muchísimos chiquillos, muchísima gente la reconoce también por eso, Natalie. A mí me gustaba, porque eso fue como una idea chévere, porque yo, desde siempre, cuando iba de gira, por ejemplo, yo decía, ajá, pero ¿por qué el público idealiza tanto al artista? Si, por ejemplo, yo tenía uno ahí al lado y yo lo veía. Usted me disculpará, ¿no? En calzoncillo, en la casa, en pijama, todo el tiempo, qué sé yo. Y yo decía, ajá, pero ¿por qué? Pero no, efectivamente yo quería, entonces, llegar a la casa de los artistas, sentarme con ellos, hablar con ellos, que me echaran sus cuentos, sus anécdotas, reírme con ellos, porque no me gusta reírme casi. No, nada, no se nota. Entonces, bueno, y cantar, obviamente, con ellos. Y fue una experiencia muy bonita. De verdad que gustó mucho. Y, bueno, yo también estaba muy contenta de hacerlo. Bueno, vamos a seguir delitando a todo nuestro público presente aquí en Parandas y Cacetas. Hoy, desde el Centro Comercial Unicentro, ya hoy finalizamos este ciclo de grabaciones en las tardes del festival. Hemos tenido grandes artistas de la música vallenata, inclusive, hoy tendremos en este mismo set, tendremos Ana del Castillo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mirate, una gran colega, claro que sí! Vamos con más música vallenata en vivo aquí en Parandas y Cacetas. ¿Con qué canción vamos a iletar a todo nuestro televidente, Nathalie? Bueno, hace más o menos 15 días sacamos nuestro primer sencillo, como les comentaba al principio, más que antes. Una canción de Iván Calderón. Esta es una canción de desamor. Yo creo que todos los que nos hemos enamorado hemos pasado también por desamores. Alcen la mano a los que han pasado por una tusa aquí. El que no haya pasado por una tusa aquí no se ha enamorado. Entonces, es una canción que todos pueden dedicar. Una canción que tiene una particularidad, que la pueden dedicar tanto hombres como mujeres. Así que, bueno, esto es con mucho cariño para ustedes. Más que antes, de hecho, ya la pueden encontrar en todas mis redes sociales, en mi Instagram, como Nathalie Cucú, y en mi canal de YouTube, que ya está el videoclip, Nathalie Cucú también. Y dice... ¡Ay, hombre! Yo aquí, tú allá, qué triste ver que estás mejor sin mí. En realidad, es que yo no soporto vivir sin ti. Sucedieron cosas, nos dijimos tanto, nos hicimos daño, te pido perdón, quiero que regreses, te amo, te extraño. Te estoy queriendo más que antes, y ahora te extraño más que antes, y ahora me gustas más que antes. Te estoy queriendo más que antes, y ahora te extraño más que antes, y ahora me gustas más que antes. Se nos pasa el tiempo, y vamos a nuestro que la vida se nos va, y se nos pasa el tiempo, y vamos a nuestro que la vida se nos va. Te estoy queriendo más que antes. Bueno, eso se la pueden cantar, el coro no es tan difícil. ¿Será que me quieren acompañar a cantar mi primer sencillo? Miren, no es muy chico, un poquito más suave, un poquito más suave. Esto no es tan complicado. Más que antes, prácticamente, eso se repite todo el tiempo. Miren cómo es la cosa. Te estoy queriendo más que antes, y ahora te extraño más que antes, y ahora me gustas más que antes. Y ahora me gustas, y ahora me gustas, y eso otra vez. Te estoy queriendo, y ahora te extraño, Y ahora me gustas Que antes Mi amor Oiga, si aquí lo que hay es chorizo Pa' esta banda Muchas gracias Ay, hombre Mi realidad Es que yo no soporto Viver sin ti Sucedieron cosas Nos dejimos tanto Nos hicimos daño Te pido perdón Quiero que regreses Te amo, te extraño Te estoy queriendo más que antes Y ahora te extraño más que antes Y ahora me gustas más Otra vez, trae, trae Te estoy Y ahora Y ahora me gustas Lindo Te estoy Y ahora te extraño Y ahora me gustas más Que antes Que antes Se nos pasa el tiempo Vivamos lo nuestro Que la vida Se nos va Se nos pasa el tiempo Vivamos lo nuestro Que la vida Se nos va Estoy queriendo más que antes Y ahora me gustas más Que antes Que antes Mi amor Un momento Y estamos listos para recibirte Ven Y disfruta Respirando libertad Mientras te cuidamos En el centro de interpretación De la cultura Arhuaca Confasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños Diagnosti Centro Amistad Atendiendo los protocolos de bioseguridad Para la atención al público Pone a su disposición Todo un equipo de trabajo Para prestarles Un excelente servicio En alineación Balanceo Sincronización La tonería y pintura Mecánica en general Repuestos originales Y mucho más Diagnosti Centro Amistad La buena vida de tu auto Calle 21 Número 6B43 Teléfonos 560 6027 Celular 315 871 1186 Diagnosti Centro Amistad La buena vida de tu auto Te esperamos Y tú Ya sabes Que es lo mejor De estudiar en este con Que aprendo En tiempo real A través de secciones En vivos Y ejercicios Prácticos Que los docentes Me brindan Acompañamiento Permanente Y bienestar social Además Contamos con una Plataforma interactiva Para el aprendizaje En casa En Istecón Participamos en seminarios Y cursos complementarios Sin pagar más Aprende Porque el futuro No se detiene Color Center El color en su punto Todo para el pintor automotriz Venta de pinturas Poliéster Poliuretano Barniz Glaxuri Lacas Tiner Disolventes Masillas Lijas Bases Esmaltes Cintas Papeles Polis Ceras Y mucho más Color Center Somos especialistas En pinturas Para embellecer tu vehículo Visítanos en la carrera 18D Número 20B19 Avenida Simón Bolívar Celular 302 384 6092 Neudi Pulgar Reyes Colorista Neudi Pulgar Reyes Colorista Hola mi vida Disculpa ¿Dónde se encuentra Licores la vieja Nelly? De la esquina a la izquierda Ahí se encuentra Licores la vieja Nelly Mire ahí encuentra los licores 100% original y económico en todo el lugar Licores donde la vieja Nelly 100% original Venta de licores nacionales y extranjeros Al por mayor y al de tal Cervezas De todas las marcas Y bien frías Domicilios Completamente gratis Los fines de semana en Don Carmelo Celulares 317 816 0710 311 660 0256 Te esperamos En la calle 54B Número 3293 Barrio Don Carmelo Licores donde la vieja Nelly 100% original Te esperamos en el barrio Don Carmelo Pueden el Cesar Pagan el Cesar Matricula tu vehículo en el Cesar Y recibe descuentos durante los próximos 3 años Del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Pueden el Cesar Pagan el Cesar Porque en el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Está chévere Repitamos nuevamente el título de esa canción Nathalie Más que antes Yo creo que ya se la saben Más que antes Además es un coro pegajoso Que llega automáticamente a todas las personas Inclusive uno cuando se aprende una canción Se aprende el coro siempre Nunca por el título de la canción Sino por el coro Sí, el coro es indispensable en una canción Es lo que marca la diferencia Sí señor Bueno, usted me dio que tuvo muchísimos años viviendo en Francia ¿Verdad? Francia O sea que debe hablar y cantar muy bien en francés Anda carajo Cántame algo ahí en francés Vamos a hacerles de hecho un pedacito entonces De una sorpresita que va a venir en mi próximo disco Porque bueno, hasta el momento solo hemos sacado el primer sencillo Pero ya, si Dios quiere Dentro de dos meses, máximo tres Vamos a sacar el disco completo Que de hecho, bueno, tengo una alegría inmensa Porque la gran oportunidad de poder interpretar canciones De grandes maestros Como Rafael Manjarres Tico Mercado Wilfran Castillo Jorge Balbuena Fabián Corrales Carlos Huerta Y hay canciones que vienen de mi autoría Entre esas, la sorpresita que te digo Un vallenato en Francia Imagínate ¿Será que lo podemos aquí tocar? Un pedacito, vamos a tocar un pedacito Un pedacito y está bueno Nos fuimos para Francia con el vallenato, caramba ¿Cómo? Claro ¿Cómo ves? Listo, vamos para ese entonces Y el que lo entienda, que lo dedique Un beso de manera Je se voló Esa voló El caballero Desde las manos Arborracho En un maestro Sin retouchado C Hações Están dos La historia de amor Todoигрó Volé, dolé, bluizón, tecleo, te pago, alonlé Si ahora más el alarma, a ver, se para la mejor miel Nunca abandoné Pero ahora yo voy a vivir mi vida solo a mi manera De correr el mundo por donde yo quiera No voy a sufrir, no voy a llorar, no No te voy Vas a pasar la vida sin poder Besarme, vas a llorar lo que tuvimos Que dejaste abandonado En el camino ese yo Bueno Vamos a dejártelas ahí porque esto es una sorpresita que viene Pero qué chévere Baila, baila, baila Bueno, ¿quién entendió? ¿Quién entendió? El señor allá alzó la mano Que lo dediquen, que lo dediquen Felicitaciones Muchas gracias Yo sabía que usted se moría las ganas por bailar conmigo Yo, era evidente, se le notaba la lengua Natalie, es una sorpresa Véanlo, véanlo como es que empiezan los cuentos Véanlo ¿Para cuándo exactamente ya tendremos todo? Bueno, las canciones que usted estaba referenciando aquí En el momento y especialmente esa canción en francés Bueno, de hecho El disco normalmente va a estar saliendo en unos dos, tres meses máximo Pero esta canción creo que ya regresándome a Bogotá el sábado Voy a tener que terminar Ya la grabación está lista Vamos a tener que terminar detalles con Carlos Huerta, mi productor Porque, bueno, han salido unas cositas muy bonitas Y voy a tener que ir, si Dios quiera, a finales de Francia A finales de mayo a Francia Hacer una gira promocional allá con esta canción Entonces vamos a llevar el vallenato en francés a Francia Listo, ahí va Me habló de vallenato clásico De grandes compositores de nuestra música vallenata Qué canción clásica le vamos a entregar A todos nuestros televidentes de parrandas y casetas Pero déjeme decirle antes Muchísimas gracias a la tienda de ropa Koa Que tiene descuentos especiales Y además, blusa Desde 39.900 pesos Baratísimo, una blusa en 39.000 pesos ¿Quién no tiene 39.000 pesos? Una entrada a un evento vale 40, 50, 60 Ahora para comprar una bursa en Koa Ahí la tiene, si no Bueno, y el que no lo tiene Él aquí les presta, no se preocupen Ahí está, va para eso Listo, Natalie ¿Qué canción vamos a entregarle a todos nuestros televidentes de parrandas y casetas? Yo, como creo que todos ustedes que están aquí Yo soy diomedista Haz lo mejor, vacúnate Haz lo mejor, vacúnate Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS Y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado Serás vacunado en los puestos de vacunación Distribuidos en todo el departamento Por tu salud, haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor, vacúnate Haz lo mejor, vacúnate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor Mello Oscar Servicio de escáner Sincronización electrónica y full inyección Mantenimiento de inyectores a gasolina Mantenimiento de bomba de combustibles Bajado de tanques Mecánica en general Repuestos originales Y mucho más Recibimos todas las tarjetas Mello Oscar Carrera C&A Número 20C30 Barrio San Jorge Teléfono 589-7918 Celular 317-806-2831 Valle Dupar Somos innovadores En la perfección de tu auto Diagnosti Centro Amistad Atendiendo los protocolos de bioseguridad Para la atención al público Pone a su disposición Todo un equipo de trabajo Para prestarles Un excelente servicio en Alineación Balanceo Sincronización La tonería y pintura Mecánica en general Repuestos originales Y mucho más Diagnosti Centro Amistad La buena vida de tu auto Calle 21 Número 6B43 Teléfonos 560-6027 Celular 315-871-1186 Diagnosti Centro Amistad La buena vida de tu auto Te esperamos Color Center El color en su punto Todo para el pintor automotriz Venta de pinturas Poliéster Poliuretano Barniz Glaxuri Lacas Tiner Disolventes Masillas Masías Lijas Bases Esmaltes Cintas Papeles Polis Ceras Ceras Y mucho más Color Center Somos especialistas En pinturas para embellecer tu vehículo Visítenos en la carrera 18D Número 20B19 Avenida Simón Bolívar Celular 302 384-6092 Neudi Pulgar Reyes Colorista Eso Y fanática del cacique Así que vamos a hacer un mosaico del cacique Y ahí sí quiero que todos canten a todo pulmón con nosotros Porque estoy segura que ustedes se conocen todas estas canciones Bueno muchachos, vamos pues ¡Una bulla! Por aquí, por aquí Yo quisiera volver al pasado Y encontrarme de nuevo tan cerca estrechando tus Y sentir tu mirada Cuando te confesaba que yo moría por tus amores Y era cierto mi vida, sabes Solo era un sueño De que yo te puse borrar como hasta el viento Y era el viento en que yo he enamorado Y aún no sabía Que destino me correspondía Ser querido más bien olvidar Que por fin te apareciera Me sonrieras y llorarás con mis penas Y ponciera Y esconderte Algún día más Te has aplати Solitaria Venga, venga, venga y saluda Rebato de mi vida loca, de tu besito en la boca Quiero un arrebato de mi vida loca, de tu beso aquí Y esta también es el asado